Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Espérate Julio, por último, para terminar. Bueno señores, miren, yo trataba ayer brevemente, hoy voy a poner un par de ejemplos, el caso de Alberto Vargas. Alberto Vargas, arroba radical total, es un locutor de República Dominicana, que tiene una, yo he compartido y he debatido con Alberto Vargas, él tiene una característica comunicacional muy fuerte para la sociedad, dice la vaina que mucha gente no se atreve a decir. Bueno, ¿qué pasó? Que él tiene un conflicto con los tigres de Santiago y él dijo cosas feas. Y entonces la comisión, yo digo fea, yo digo fea. Entonces la Comisión Nacional de Espectáculo Público lo suspendió por 30 días. Entonces yo quiero que Yovita ponga el corte resumido de algo de lo que dijo Alberto Vargas para que podamos, nos sirva de base para analizar lo siguiente. Dale Yovita. Ok. Lo vamos a ver ahora, un resumen breve de lo que él dijo y de lo que le valió la suspensión por la Comisión de Espectáculo Público. Yo digo que la Comisión de Espectáculo Público cuando suspende una persona o cuando censura un contenido lo prohíbe, lo que está haciendo es posicionándolo, porque todo el que no está interesado en ese contenido prohibido coge para allá y escucha a ver por qué lo prohibieron y lo convierte en viral. La Procuraduría General de la República sancionó al Alfa porque el Alfa le dijo MMG a Duarte y el Alfa agarró y montó un reality show en la Plaza de la Bandera y se volvió viral y no ha bajado desde entonces. Y lo mismo pasó con Toquilla cuando se tiró la foto con la Virgen, que empezaron a sancionarla por un comportamiento inmoral. Ahí fue que Toquilla se volvió viral con eso. O sea, que cuando la Comisión Nacional de Espectáculo Público prohíbe o sanciona a alguien, ahora radical total, le conviene eso, que aproveche su bola. Porque si no le interesara el posicionamiento no tuviera en los medios. Porque la Comisión de Espectáculo Público, que es un museo institucional, una acción tuvo este año, lo empoderó. Vamos a ver qué fue lo que él dijo. Ya lo podemos ver. Vamos a ver. Te puedes morir, hijo de tu maldita madre, la perra sucia que te parió. Que es un resumen. Ahí están los conceptos. Tu maldita madre, la perra sucia que te parió. Bueno. Ok. ¿Es eso inconstitucional? Visto en contexto. La maldición es una palabra. Sí, pero hay niños escuchando este programa. Creo que no hace falta enseñar eso a los niños. Por lo menos a los niños. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tienen que ver eso? ¿Los niños saben más que nosotros? No todos los niños. Y no todos los padres quieren poner a sus hijos. Es que no todos los niños están escuchando el programa. Este programa no lo escucha un niño. Este programa no lo puede decodificar un niño. Pero lo están... No lo decodifica. No lo puede decodificar. Puede escucharlo por accidente. Ahora, lo que él está diciendo ahí es inconstitucional. Decirle maldito a alguien es inconstitucional. Decirle perro. ¿Qué tiene que ver el perro? ¿Qué tiene de mal un perro? ¿Qué tiene de mal un perro? Ahora, yo quiero que veamos... La intención es fundamental. Bueno, pues está. Bueno, la intención. Bueno, pero la intención es esa. El sentido que se le da es de denotación de una mujer. Yo dije que son palabras feas. Que yo no la digo. Ok. Pero yo no estoy hablando de eso. Una cosa son las palabras, otra cosa son las intenciones. Y en este caso... Ahora vamos a ver algo. La unidad de la sociedad. Ahora, ese... No hay que sancionarlo por eso. Eso es lo que dice Radical Total, ¿verdad? Que yo no comparto y que nunca lo diría. Ahora, ese contenido de Radical Total es muy difícil que se tope un niño con él. Bien. Ahora, miren esto. Ponlo. Yo voy. Dale pa' YouTube que salió esta vaina ahora mismo. Esto es el perico. Esto es el perico. Esto es el perico que la tiene haciendo mueca. Esto es el perico. Esto es el perico. Esto es el perico que me tiene haciendo mueca. Míralo, míralo. Múrre ese culo. Múrre lo que es tuyo. Múrre lo que es tuyo. Salió el perico, Remi. Salió el perico. Ay, mira qué perico. Llégale, llégale. ¡Bravo! Espérate, ¿y eso qué? Eso sí lo ven los niños. Coge la audiencia de TikTok para que tú veas y descodifícala para que tú veas que está entre 8 y 20 años. Eso sí lo ven los niños. Pero la Comisión de Espectáculo Público en su resolución solamente menciona radio y televisión. No menciona plataformas de redes. Esos tipos están en el siglo XVIII, vieja. Esos tipos están en el siglo XVIII. Eso sí. Eso viola la ley 58. Eso viola la ley 58 de promoción de droga. Porque lo que él está haciendo ahí es promoviendo el perico, la cocaína. ¿O no? Eso promueve a la mujer como un objeto sexual. Porque lo que él está haciendo es tratando de meter la lengua a la nalga de una mujer. ¿Dónde diablo está la Comisión de Espectáculo Público ahí? Ah, no. Arradicar total. Bien. Porque le dijo... Sol 106.5. Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5. La más interactiva.